Yo en verdad tengo miedo, tengo miedo que yo aparezca muerto por ahí, porque en verdad las policías abusan. Francisco Antonio Burdiés teme por su vida, luego de que fuera publicada su foto en las redes sociales como prófugo de la justicia. Entonces subieron a redes sociales una foto mía indicando como prófugo de la justicia, usted me entiende, yo no quiero problemas, yo tengo miedo. Vayan y me agarren por ahí solo y me den un tiro, ya no tengo trabajo, miren mi familia como están aquí, si yo estoy tranquilo, miren el hijo mío, yo no lo tengo. Entonces yo quiero como que ellos me dejen tranquilo. Expresa que la publicación de su foto en un periódico digital y en Facebook le ha causado una serie de inconvenientes en el mercado laboral. Y que me quiten esa foto porque yo me voy a quedar sin trabajo, entonces yo estoy tranquilo, ya yo no jodo en la calle. Yo estoy bien con mi familia, en mi casa, yo soy un hombre de trabajo, yo no quiero que abusen conmigo. La madre del joven víctima de las redes sociales responsabilizó a la persona que publicó la foto de lo que le pueda pasar a su hijo. Un llamado a Nelson Renoso, que si a mi hijo le pasa algo, que se atenga la consecuencia. Y yo quiero saber dónde él trabaja, para ello hablar frente a frente, porque mi hijo no es ningún delincuente, ningún ladrón. ¿Usted oye? Y que si él es un hombre competente, que dé la cara. En ese mismo sentido también se expresó su esposa cuando se dirigieron al destacamento policial a poner la querella. Que él tiene que temerse la consecuencia, que si a él le pasa algo, él dice Renoso, tiene que ser competente de quien le pasó esa información. Porque ve dónde está él libremente. Entonces, para la autoridad está corruptamente huyendo del prófugo de la justicia. Y así no se puede tratar. Este tipo de denuncia es frecuente por ciudadanos afectados contra el medio digital, porque publica informaciones a la ligera, sin previa investigación. En Moca, Rafael Martínez, AN7.